Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion desde Draken San Os quería comentar unas cosillas antes de empezar a jugar, vale? Lo primero de todo y fundamental es el hecho de que estoy teniendo un pequeño problema con las misiones, vale? Si habéis estado en los últimos directos que hemos estado haciendo Habréis visto que las misiones ahora son como muy molestas, vale? O sea, en línea general de esas misiones muy largas, pero muy largas En las que hay que hacer como un montonazo de cosas diferentes y tal Y aunque pudiéramos intentar ir completando trozos de esas misiones Ahora vais a ver la misión en la que nos quedamos Que aunque la he avanzado un poco por mi cuenta Y digo un poco porque he intentado grabar un par de veces el vídeo Me he encontrado con que evidentemente estoy viendo que estas misiones Si van a tener este volumen, esta enormidad de enemigos o de objetos a conseguir Y van a tener este rollo de cadena de misiones que si la cagas tienes que volver a empezar Y cosas por el estilo Me va a llevar a tener que hacer todo en directos y no a base de vídeos Lo cual particularmente no es que me preocupe demasiado En cuanto a lo que es el tema de hacerlo de una forma o de otra Pero si que me preocupa en cuanto a que como sabéis Yo no tengo todo el tiempo del mundo para poder hacer directos Y tendría que planificarme muy bien Y muchas veces esos planes que yo hago se van un poco a la mierda Básicamente en cuanto intento coger y decir Voy a hacer directo esta tarde Y luego después surgen 20 cosas con las que al final no puedo hacer directo Entonces me cuesta mucho poder ligarme a un horario o a una serie de expectativas Porque la vida es así y tengo obligaciones Entonces con respecto a esto vamos a meternos en el juego Voy a enseñar también algunas cosas que he estado haciendo Porque si no habéis visto los directos Que habrá gente que no le haya dado tiempo Porque los directos evidentemente el problema que tienen es que son de larga duración Son aproximadamente 2 horas Y no todo el mundo tiene 2 horas para sentarse a ver un vídeo Pues básicamente estuvimos probando una build Que nos dijo Noobbyxps Que era la build de hielo Me lo estuvisteis diciendo bastante Lo del tema de que dejara la pirogola y que probara esta build Y es una build que es muy divertida Muy divertida sobre todo por el tema de carga gélida Porque básicamente te puedes tirar de cabeza contra los enemigos Y eso lo hace realmente divertido O sea me lo pasé muy bien haciendo cabezazos contra los enemigos Y chillando básicamente que era un poco como funcionaba esta habilidad El tema está en que además Cada vez que golpeamos a los enemigos Recuperamos un 5% de vida por cada uno de los que golpeamos Y eso está bastante bien también para recuperarnos evidentemente No obstante Bueno pues hice una build aproximada Tener en cuenta que estos valores que aparecen en verde Por si acaso lo queréis copiar Son valores que están aumentados por mi equipamiento Y ahora vamos a hablar sobre ese equipamiento y esos cambios Aparte de eso he hecho cambios en sabiduría Porque me he tenido que poner al final un poco en salud Y un poco en armadura y lo que es en resistencias Porque estaba absolutamente en la mayor de las mierdas Así que me he bajado un poquito lo que es el crítico y el daño Y bueno pues vamos a intentar buscar ahí un equilibrio Y ver que podemos hacer con ello No obstante Lo suyo sería que antes de estar aumentando aquí A estos 3.225 ¿Vale? Estuviéramos aumentando en este Porque son 200% más de daño Al usar armas de dos manos Así que bueno pues básicamente Este punto de aquí Puede ser muy 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 interesante De hecho antes de continuar Lo primero que vamos a hacer va a ser Hacer ese cambio ¿Vale? Vamos a intentar restablecer estos puntos ¿No tienes... ¿No tienes qué? ¿No tienes dinero suficiente? Increíble Pero cierto No tengo dinero Vale Bueno pues no voy a poder restaurar esos puntos Pero bueno me gustaría evidentemente Meterle puntos al otro... Al otro valor Eh... Un segundo Que le he dado a fundir por costumbre Vamos a quitar todo esto Por si acaso Me he quedado ya solamente con unas cuantas pagatelas Y... Eh... Os explico más cosas de cambios Que le he metido al personaje Lo siguiente que he hecho ha sido Volver al bastón del trono heraldo ¿Por qué? Porque me da un poquito más de daño ¿Vale? Dado que he tenido que quitarme daños Por el tema este De aumentar las sabidurías En otros puntos Que de momento Me resultan más interesantes ¿Vale? Más que nada porque me matan muy rápido Bueno pues al margen de eso Lo que he hecho ha sido Evidentemente Bueno pues volver a ponerme este trono Porque me recuperaba Esos 2000 de daños Que más o menos había perdido Por otro lado también Me he vuelto a poner el amuleto del Kraken Pero me sigue sorprendiendo mucho Que realmente Aunque yo tengo valores de crítico De este objeto aumentado En X ¿Vale? Eh... Hasta que no le meta Eh... Gemas de valor crítico A este objeto Creo que no... Que no... No lo voy a notar Aunque el objeto está muy bien Lo más probable Es que no lo notemos Por otro lado Tiene también El aumento ese Del 14,90 de puntos Sobre este objeto Que bueno pues al final Hace que tenga 206.000 de vida Que no está mal No es que sea una barbaridad Pero bueno Algo es algo Por lo menos para tener Un poco más de sustain Y como os decía Con respecto a las misiones Vamos a ir a Firebrook Y vamos a intentar Completar Otro poquito más De esta misión Que básicamente Pues nos dejaron matando 300 demonios Y diréis Bueno 300 demonios no es tanto Pero es que aproximadamente Creo que me salen Pues en torno a unos 60 Cada vez que entra el mapa Y eso hace que tenga que estar entrando continuamente Y lo hace bastante más molesto Me quedan por otra parte dos días Para poder subir ya el Jindo Así que en un par de días Lo subiremos de nivel Y nos empezará a dar Pues otro poquito más de experiencia ¿Veis? Esto es lo que os digo Te tiras de cabeza Y te lo gozas Simplemente O sea Ves como la gente Muere a tu alrededor Es muy divertida la build Creo que es una build Que está bastante más orientada Al tema de bosses ¿Vale? Y luego después tenemos Esta doble habilidad Que esto lo utilizábamos ya antes Podría haber tirado contra estos Pero no pasa nada Y tenemos la esfera congelada La esfera congelada Es un tema importante ¿Vale? Que lo veáis por aquí Reduce la velocidad de movimiento En un 5% Reduce la velocidad de ataque En un 2% Dura 5 segundos Pero luego después aparte Dice que la esfera explota Y causa un 200% De tus daños básicos Como daños de hielo Me dijisteis que Subiendo lo que era el tema De la esfera congelada Si mal no recuerdo O era con esta Creo que es con esta Básicamente provoca también El tema de perder armadura ¿Vale? Pero no me hagáis mucho caso Porque esto es algo Que no me acuerdo exactamente De donde iba Y por lo que estoy viendo aquí No veo que reduzca nada 10% de habilidad extra Resistencia al hielo Daños de explosión extra Daños de explosión extra Pero no viene nada Referente a la armadura No me acuerdo exactamente Cual sería ¿Vale? Pero sé que una de estas Supuestamente tenía que hacer algo Con las armaduras Pero no sé cuáles Reduce la velocidad de movimiento Reduce la velocidad de ataque Bueno Es una build que está pensada Básicamente para Para meter todo el CC Y todo el asco del mundo O sea que A disfrutarlo No se puede decir otra cosa Ahora te lanzas aquí de cabeza Y luego después Si te quedan todavía Ganas de hacer más Pues le metes esto Hay que esperar En mi caso Un par de segundos Más o menos Para poder encadenar habilidades No lo puedes lanzar Todo de seguido Que es lo que me gustaría Evidentemente Utilizar carga angelida Viento helado Y no va de hielo Todo de seguido Es decir Un 2, 3, 4 Y reventar todo lo que te encuentres A tu paso Pero No No da para ello No da para ello O sea hay que esperar Nada Es un Un segundito Básicamente Para poder completar Ese ataque Masivo Porque no tengo Mana suficiente A lo mejor vosotros Tenéis un poquito más de mana Y lo podéis hacer Un poquito más Vistoso En ese sentido ¿Veis? Me falta un poquito Para tenerlo Pero bueno Tarda dos segundos En recuperarse Y ya está Hemos matado Un demonio guardián Es la primera vez Que me sale un demonio guardián También os lo digo De todas las veces Que he estado por aquí Es la primera vez Que encuentro uno Y bueno Como veis Esto Digamos que tiene una forma Diferente de jugarse A como se juega La pirogola Yo particularmente Soy bastante partidario De la pirogola Pero por una Por una sencilla razón Y es el hecho De que tiene Ese daño De piercing shot Que es básicamente Un daño que atraviesa Y que por tanto Está dañando A todos los enemigos Con la pirogola Con ese daño inicial Más luego después El daño de quemadura Y eso particularmente Pues es bastante daño Y me gusta mucho No puedo decir otra cosa Pero sí que es cierto Que esta build Pues os la quería traer Aunque fuera en vídeo Ya la probamos en directo Pero bueno Os la traigo también en vídeo Para comentarlo Para aquella gente Que no tiene tanto tiempo Para verse esas Esas dos horas de vídeo Pues que bueno Pues podrá sacar Sus propias conclusiones Con respecto a esta build A mí ya os digo Me parece que es una build Bastante buena Para el tema de bosses Más que nada Porque bueno Pues lo he probado Con en desierto Lo he probado Con el escarabajo Este gigante No me sale ahora el nombre Después de haberlo dicho 500.000 veces en vídeo Pero no me sale ahora mismo El nombre que le vamos a hacer Y como os digo Ese Ese CC Que provocas A base de hielo Es muy 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 bueno O sea A mí particularmente Ya os digo Que me ha gustado mucho Y aunque me habéis dejado En comentarios Que por qué no os decía Que build utilizaría Si estuviera en level 100 Etcétera Etcétera No puedo deciros exactamente Cuáles serían los puntos Que pondría en cada cosa Porque varía muchísimo Y todavía no termino De entender muy bien Me pasa mucho ¿Vale? Lo del tema de las subidas Por ejemplo Para lo que es el tema este De la velocidad de movimiento No he visto nada Referente a puntos de corte Pero sí que creo Que sigue funcionando De una forma bastante parecida No termino de entender muy bien Por qué en un momento dado No me está sumando más Al 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 crítico Cuando tengo objetos Que claramente dan crítico Pero que resulta Que me los pongo Y me los quito Y la diferencia De un 2% Es mínima Entonces No puedo No puedo hacer una Una Digamos Guía O Llámalo X De cómo yo lo haría O cómo yo me equiparía Porque de momento No tienen muchas cosas Sentido para mí Yo digo que A nivel de lo que es la expansión Ha reinventado La forma de jugar A mí particularmente Eso Me ha encantado Si os lo digo así Me ha encantado Lo del tema este De estos cambios Que se han producido Con respecto a la forma de jugar Porque bueno Pues da nuevas mecánicas Da nuevas cosas Aunque se siga diciendo Lo del tema No es que el mago Lo han nerfeado mucho Todos los personajes Los han nerfeado Pero todos los personajes Les han dado Una nueva forma de jugar Y bueno Pues eso creo que en parte Es lo importante En este juego Pero Igual que ha venido eso Han venido cosas Que bueno Pues que particularmente Creo que No son la mejor decisión Como diseñadores de juego ¿Vale? Con respecto a por ejemplo Pues el nerfeo Que le han metido A los objetos El nerfeo Que le han metido A lo que es el drop Que hay un drop Lamentable ahora O sea Pero lamentable No sé En niveles más altos Ya digo que Bueno Yo siempre hablo Desde mi experiencia En los niveles En los que yo juego Pero quiero imaginarme Que en niveles más altos Pues ese nivel de drop Será Será también Un poco más interesante Por lo menos En cuanto a que Esos objetos Tendrán Un valor mayor Valor como objeto No valor como económico ¿Vale? O sea Que en ese sentido Creo que sigue siendo Similar o parecido No lo tengo muy claro Eso tampoco No quiero tampoco Aventurarme Y deciros No es que En level alto No sé cuánto valen Porque ya os digo Que como todavía No he podido entrar En esos niveles No lo sé Ya lo iremos viendo Si que es cierto Que por ejemplo El otro día Me guardé Las bagatelas Que me salieron De level 80 No las he querido Equipar Porque Total Tampoco tengo Nada que ponerles En esos espacios Cuando tenga cosas Que poner Pues entonces Ya iremos viendo Por otro lado También el nerfeo Que le han metido A lo de las runas Las runas Ojito cuidado Las pocas runas Que se consiguen ahora Es bastante más difícil Conseguir runas Por otro lado También en parte Es normal En parte no O sea No sé Hay menos espacios Para runas Por lo tanto Creo que hubiera sido Más divertido El hecho de que Ahora hubiera más runas Y que el juego Digamos O sea La diversión Fuera buscar Que combinaciones de runas Son las más adecuadas Para tu personaje Etcétera Y que hubiera variaciones En función del Bueno pues del momento Si estás jugando Contra determinado Boss Etcétera Y que podrías jugar Un poco más Con esas combinaciones De runas Y no lo que pasa Ahora mismo Que básicamente Es que no hay runas Ya está O sea El chiste es ese Que no hay runas Así que bueno Ya os digo Esto va un poco Va un poco En el sentido De que el juego Es un juego servicio Vale Lo entiendo Pero creo que Que hubieran hecho Mucho más divertido El tema de que Se consiguieran ahora Más cosas Y que te tuvieras Que preocupar más Por cómo Combinarlas O sea Que el juego Fuera Buscar la combinación Que más te gusta a ti Y no tanto El tema de En un momento dado Bueno pues Ya os digo Que el juego A lo que vaya Es a Atenderá A esa parte de servicio En el que para conseguir Lo más mínimo Te tengas que tirar Un montonazo de tiempo Y que básicamente Pues lo que consigas Te lo tengas que equipar Sí o también Porque no tienes otra cosa Que es un poco En lo que creo Que está ahora mismo Ya digo que a lo mejor Mi decisión de juego Es una decisión de juego A corto plazo Es decir que A lo mejor si coges Y le das mucho De todo A todo el mundo Pues entonces Pronto va a pasar Lo mismo que pasó antes Que todo el mundo Tenía de todo Y entonces ya no necesitaban jugar Porque ya lo tenían todo Pero no sé El hecho de que En un momento dado Tú a un juego Le cambies esas mecánicas Hace que en un momento dado El jugador diga Ah vale pues mira A lo mejor ahora me apetece Ir en juego Ahora me apetece un poco Estar utilizando Más defensas de magia De under O no sé X cosas Sabéis O que directamente Tengas que conseguir El mejor equipamiento De cada uno de esos tipos De tal forma Que cuando vayas a A combatir Contra determinado boss En determinada dificultad Sea ultra necesario Tener todas las Todas las gemas De ese nivel de dificultad Sabéis O sea No sé Cosas Que se me vienen a mi a la cabeza Que bueno pues que Creo que particularmente A nivel de ese nerfeo Que le han metido al drop No le beneficia al juego Sobre todo para retener A los jugadores antiguos ¿Vale? Porque si un jugador antiguo Ahora mismo Llega y dice Vale A ver le tengo que echar Una Le tengo que echar un tiempo Para conseguir todo ese drop Pero me está resultando agradable El viaje O sea Me está resultando agradable Porque yo veo Que sigo siendo poderoso Que sigo teniendo Múltiples opciones Etcétera Pues a lo mejor A esa persona Se lo pasa bien Y dice Vale guay O sea No me importa ¿Sabéis? El tener que dedicarle tiempo Pero a esa gente Que en un momento De la han metido Un nerfeo tan brutal Y que encima De ahora ven Un camino tan arduo Por delante Lo más normal Es que le produzca frustración Y esa gente Diga Mira Pasaba de seguir jugando Y es lo lógico Y es lo normal Entonces Bueno Pues ya os digo No tengo crítica ninguna Hacia la gente Que en un momento dado Dice Mira Que yo paso de jugar Porque es lógico Ya os digo O sea No se puede decir otra cosa Vamos a salirnos Por esta puerta de aquí Y volvemos a entrar Al mapa Para ver si puedo Completar ya la misión Ya os digo Que le he metido ya Tres viajes a esto Más el viaje Que le he metido en el directo O sea Que no va mal En cuanto a lo que es El tema de una misión O sea Ojo Cuidado Ay No se No se muy bien Por donde Quieren llevar esto No se cual es El objetivo real En cuanto a Así Si realmente Alguien Se ha parado a pensar El nerfeo Que le han metido a esto O sea Y me imagino Que con el tiempo Pues tendrán que ajustar Ya he visto Que muchos de vosotros Ya estáis en el nivel 100 Con lo que Bueno Entiendo que Que a la mayoría Ni os ha afectado El tema ese De que En un momento dado Le hayan metido un nerfeo A X cosas Vale Porque bueno Pues habéis llegado A los levels Máximos Muy rápido Pero si que es cierto Que si habéis tenido Que pasar por estas misiones Bueno Pues os lo habréis Pasado bastante bien También es cierto Que normalmente Siempre que salía Una expansión Por ejemplo En World of Warcraft Los primeros días Estaba todo el mundo Subiendo los personajes Y entonces Era como muy Muy divertido Por ejemplo Ahí tenéis otra vez El bug Que es el visual Que aparece el rayo De dragán Después de De la carga gélida La carga gélida De verdad Que es que es una maravilla Es una maravilla A mi me encanta Esto de tirarme de cabeza O sea Es una locura Está súper divertido Pero Me mola mucho El piercing shot El piercing shot De la pirobola Buah Buah Una vez que lo tienes activo Es que es una maravilla También Y esto básicamente Pues dejarlos aquí La verdad Que no utilizo Para nada Prácticamente La esfera Me acuerdo De vez en cuando De ella Pero es que Ya con el resto De habilidades Voy bien También es cierto Que voy en normal Sabéis O sea que Tampoco Tampoco nos vayamos A flipar ahora Sigo cogiendo Remolachas No sé Por qué recojo Remolachas Pero bueno El caso es que Como os digo Tendrán que Tendrán que examinar Si Si en un momento dado Han perdido jugadores No han perdido jugadores Todo ese tipo de cosas Particularmente No creo que hayan perdido A mucha gente También os lo digo Si que habrá gente Que habrá dejado de jugar Como es normal Y si que A lo largo del tiempo Pues tendrán Digamos Como una Varemación De Jugadores mensuales Que pierden Porque evidentemente Igual que ganan Pierden Pero tendrán que ver Si una vez implementada Esta actualización Han tenido Una bajada mayor Que nuevos ingresos ¿Vale? Porque realmente Esta nueva actualización Como pasa muchas veces Es conocida Entre la gente Que ya juega Con lo que No estás atrayendo A nueva gente No es Como pasa con otros juegos Que de pronto Pues tienen por ahí Un anuncio En el que Están hablando De la nueva expansión Ven a jugar Tal Evidentemente Las compañías Cada compañía Es un mundo ¿No? Pero Venga a ver si te puedo Devorar ya Amigo Que me gustaría bastante Y un cabezazo Para continuar Y te Te engancho Otro poquito Y te sigo Metiendo CC Del bueno Es una burrada Porque ya veis Que te metes Te metes de cabeza O sea Es que te da igual todo Te metes de cabeza Contra el enemigo Y ya está No tienes que hacer nada más Y ya a partir de ahí CC máximo Y pin Y pin Y pin Y pin Y venga a darle Y venga a darle Y no hay problema ninguno Y eso Lo hace divertido Os lo digo en serio ¿La veis? Ahora mismo he utilizado La esfera Por probarla ¿Vale? Porque es que No la utilizo nunca Y hombre Si aciertas en el sitio Donde van Es maravilloso Pero ser tú La esfera congelada Eso no está pagado Tío O sea Míralo ahí Como te lanzas Como un loco de cabeza Es que es maravilloso Vamos a ver si le damos A este señor Bastante bien Nada ya os digo O sea En general Estoy Estoy contento Con Con algunas de las cosas Sobre todo Hombre evidentemente Estoy contento Con lo que es el El canal ¿No? El como funciona Drakensan aquí Pero Pero si que es cierto Que yo también Me paro mucho A pensar en Como estará viviendo La gente esto ¿No? Y Y bueno Hablando de como estará viviendo La gente esto Querían mandar un saludito A un compi del clan Enanito19 Porque siempre que entra en Youtube Digo mal su nombre Y digo Aitor No sé por qué Me sale automático Me recuerda a Aita Y digo Aita de padre ¿Vale? Que es como se dice padre en basco Y me sale automático Lo de Aita Y leo Aitor Y yo automáticamente Digo Aitor Y ya está Aitor cojones También Pero era Igor El del pequeño Frankenstein Maravillosa película Si no la habéis visto Entonces bueno Pues un poco es eso ¿Sabéis? Que Que me Me preocupa En parte El tema de De como De como lo esté viviendo la gente Y fíjate Me preocupa a mí No le preocupa a Bitpoint ¿Sabéis? O sea pero Pero bueno De alguna forma Como que Que sí que Al ser un juego Que me gusta Y que a mí particularmente Yo os digo La expansión En ciertos aspectos Si me está gustando También es cierto Que Que bueno Pues que veo Que se ha encargado Mucha gente O sea No sé No sé cuál es la decisión En ese sentido Bueno creo que ya podemos Volver a entrar al mapa Y esto Lo de los fragmentos De materia también Dan poquísimos Fragmentos de materia O sea Es todo como Como un conjunto de cosas Que te echan del juego O sea Te están obligando a irte Que es maravilloso Pero bueno Un vídeo No he sido capaz De completar la misión Ya os digo Me falta por matar Tres Tres Que Hay veces que ni siquiera Salen en el mapa ¿Vale? O sea Te puede salir O no No lo sabemos Entonces Voy a probar A ver si en periferia de Cardoon Saliera alguno de esos Porque creo recordar Que sí que había alguno Por si acaso Puedo matarlos en periferia En lugar de matarlos Dentro del otro mapa Que esto también puede ser Una ventaja Cara a vosotros Para que podáis hacer Esta misión rápido Porque yo os digo Que en líneas generales Las misiones Pues son No Tiene que ser en Fireball Obligatoriamente Vaya puta mierda Bueno pues vamos para allá ¿Qué le vamos a hacer? Aquí fuera Es lo que sí que me habéis dicho Que Que bueno Que se sube muy bien De experiencia Que hay muchos mobs Etcétera Etcétera Pero es un mapa Abierto Es un mapa normal No es un mapa De mazmorra Y eso hace Que me dé Bastante perecita Porque normalmente Pues te tienes Que estar peleando Con gente Para poder Para poder matar Porque se dividen Por el mapa Al final Uno está matando Una zona Otro está matando Otra Están cinco personas Subiendo experiencia Entre ellos Y tú Mientras tanto Estás un poco A ver la pena Así que no No me agrada Especialmente El tema ese Pero bueno Entiendo Cuál es el sistema Vale vamos para allá Voy a pasar de todos estos Vamos directamente A por el A por el gordote Que ya os digo Que probablemente Solamente haya un gordote Y todos estos Debería de matarlos Porque tengo que matar A 9999 En una misión secundaria En una misión secundaria O sea ojo Que es que ni siquiera Es una principal Que digas Bueno es que es una principal Y te la comes ¿Sabes? O sea no Vamos a pegarle A todo esto Así de golpe Madre dios Es que revienta Esto que no veas Es que da gusto Da gusto O sea os lo digo Os lo digo Como lo siento Da gusto El tema de esta build En ese sentido ¿Sabéis? Vale Tenemos por aquí Alguno más Parece ser Vamos a por el Venga Tenemos que matar Dos más Es cosa de poco Así que yo creo Que si que lo vamos a hacer A ver si somos capaces Vale Este es elite Pero bueno Podríamos estar utilizando También el control mental Ojo Porque Porque este es Mi putísimo padre A ver Espérate Si le das a él Mejor No se porque Me he puesto A disparar En dirección Contraria ¿Le podríamos utilizar La single? Pues a lo mejor Si Y terminábamos También antes ¿Por qué no he utilizado Singularía Dentro de este rato? Pues no lo se Vale Ya está Sencillo Suficiente Vale 4 de 5 Y un 5 De 5 Vale He tenido suerte En este mapa Porque ya habéis visto Que antes He limpiado el mapa Completo Ya os digo Que antes Lo he limpiado Dos veces más Y llevaba Llevaba Dos Creo Si dos Porque hemos matado Ahora dos Así que Yo creo que A lo mejor Cuando Cuando ya solamente Te falta de eso Hay una mayor probabilidad A lo mejor De que te aparezca Uno de esos Me acabo de dar cuenta Por cierto Que no he utilizado El control mental Para nada No he utilizado El control mental De hecho Es que yo Soy partidario De llevarlo aquí Porque así lo utilizas Como primera habilidad Pero es que Aquí como primera habilidad Lo que me gusta utilizar Es el cabezazo Pues como que no tiene No tiene cabida En mi build Eso Y como es algo Bastante secundario Pero bueno Que es que está siendo secundario Hasta la esfera congelada O sea Es que no me acuerdo De utilizarla nunca Pero bueno Ya veis Que es que te tiras de cabeza Y es que Es un gozo Apenas me ha bajado la vida En todo este rato Y ya visteis Ayer Que vamos Que sí que me lo jaba Vale Vamos a hacer esto Y ahora hacemos esto Está bastante guay Porque si lo haces De esta manera Evidentemente Pues tienes más enemigos Que los tienes Los tienes entretenidos ¿Sabéis? O sea Venga Uno de estos Venga Echa mano mano Se han muerto todos Quizá no eres lo que buscaba Pero es lo que ha ocurrido Vale Perfecto Pues ya está Ya nos podemos reunir Con Milwet O 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 Milwet Gana Venga vamos a ello Espero que os hayáis visto el vídeo Así Fue muy gracioso No te dan Spurs Pensaba que había logrado escapar Pero entonces apareció ese hombre Me escondí tras un arbusto Algunos demonios lo siguieron Pasaron muy cerca Estaba convencida De que iban a encontrarme Se marchó por el camino del este Al final encontraréis La entrada a una cueva Que lleva hacia una antigua Sala de entrenamiento Para espadas chinas Se dice que empleaban Sangre de dragón Para que les otorgara Poderes sobre humanos Pero que solo los más poderosos Sobrevivieron En un lugar aterrador Sin más habitantes Que los demonios Vale Vale Vamos para allá Joder Buen spawn Me ha Me ha asustado También os lo digo O sea no No me lo esperaba yo Un spawn de estos Así en la boca Vamos para adelante Supuestamente Hasta la entrada aquella Tiene que estar todo limpio Supuestamente Pero se ve que he pisado Algún script O algo Es que es una cerdada Tío Es una cerdada Si te sale bien La combinación esa Si le coges el timing Para poder aguantar Bien El tema de Del La esfera congelada Y todo eso Madre mía Es que es un Es una locura Mira el timing El timing Vale El timing Ahora Estaría guay También que se Recargara un poquito Antes Pero bueno Sería a lo mejor Demasiado poderoso Ya Eliminamos esto Y vamos a ver Si encontramos ya La siguiente zona La El viento helado Si que se carga Mucho más rápido Y el viento helado Lo que hace es que En un momento dado El proyectil Haga más daño Lo cual Evidentemente Pues está divertido Ya veis Lo que ha durado Ese élite Ha durado Dos pataditas Y de nuevo Estamos en normal O sea Ojo cuidado esto Cuando entremos En unos niveles De verdad De dificultad auténtica Vale No me jodas Tío Que ahora hay que ir hasta allí Por favor Esto es lo que me aburre Esto es lo que me aburre Pero me aburre soberanamente El tema de tener que estar yendo Y viniendo continuamente A ver que podríamos Mira Que lo voy a hacer con un teleport Vamos a tirar de conexión De internet Y ya está Es que si no Es mortal esto Ya me pasó con Nerina Y con el Mewatak O metal No sé Metanfetamina El colega ese Que básicamente Te hacen ir y venir Un montón hace veces Y es aburridísimo Eso Por favor Ponlos al lado Y hablas con ellos O ponlos más cerca Pero es que tienes que volver A recorrer todo el mapa Y que muchas de las veces Ese recorrido Lo tengas que hacer Cuando ya han vuelto a salir mobs Es aburridísimo No es el caso de este mapa ¿Vale? Porque este es un mapa De mazmorra Pero joder Joder tío El diseño del juego Que no habéis podido Hacer al edificio No deberíamos alegrarnos Ahora que el mal Ha desaparecido Y se ha encerrado Por sí solo No Hay un agujero En la derecha Sé que no estaremos a salvo Mientras ese tipo Siga con vida ¿Cómo queréis destruir La pared para el edificio? Entonces habrá que usar explosivos Ya sé Tenéis que reuniros Con Leofric Clayton Seguro que todavía Siguen la fortaleza Es más de esconderse Que de correr Ya me entendéis Vale Y me han dado una receta nueva Vale ¿Ves? Cosa normal Aquí al lado Ah Largo de aquí Ah No estáis de parte de los demonios Que alivio ¿Busquéis explosivos? Bien Puede que tenga algo Pero ¿Cómo pensáis pagarme? Con dinero no basta Necesito seguridad Seguridad constante Joder tío Por favor Déjenme Habla con Peter Washington Dios Otra vez Ahora tenemos que salir de aquí Ah vale Que me he hojado de la montura Venga Vamos para allá Bueno Vamos a ir Lo voy a dejar aquí ¿Vale? Porque Es que al final Son misiones Que es que es Vete Habla Vete Mata Vete Habla Vete Mata Muchísimo Vete Habla Vete Mata Otro huevo y medio Vete Habla Habla con el de al lado Vete Mata Y así van todas las misiones Defiéndeme Entre medias Y cosas por el estilo De verdad De verdad que si esa misión Hubiera sido una misión De defensa Me lo hubiera pasado mejor Que no tener que ir ahora Hablar con el pavo este Y de nuevo Como he tenido que volver a entrar al mapa Porque muchas veces Es más sencillo volver a entrar al mapa Vuelvo a tener todo esto Lleno de bichos Entretente en matar a los bichos Y la pescadilla Se muerde la cola ¿Sabéis? Venga que ya llegamos Vamos a hablar con este señor Y a ver que me cuenta Que ahora me va a decir Tienes que ir a no se que puto mapa de mierda Y matar a no se cuantos bichos Y ya está Vale Y encima todo Claro No te lo van a poner al lado de la puerta No Te lo ponemos Al otro lado Por aquí Madre mía como esquivo Ay dios Ya os digo Y esto que me está Me está gustando mucho En cuanto a lo que es El mago Me está gustando mucho Las mecánicas nuevas Pero de verdad que No se que coño han hecho Con las misiones Que los demonios Han atacado a los ciudadanos De Firebrook ¿Qué les ha pasado? Nunca han molestado a los muertos Voy corriendo a la fortaleza Pero necesito que consigas Hierbas de demonios En el callejón Canol Para preparar un brebaje Son vulnerables a estes A estos Estes Tus Espes ¿Qué es que es? Mis Derrota a todos los enemigos Del callejón Canol O Canol O como se llama eso Y eso donde pollas está tío Bueno Hagamos un teleport Ay dios Bueno Lo dicho Voy a dejarlo por aquí Porque ya veis que esto ya es Caminar Ir Y tal Pero Os vuelvo a dejar ahí Lo del tema que os dije al principio del vídeo Que no sé en un momento dado Si a lo mejor todo esto No sería mejor hacerlo en directo Porque por lo menos No sé No tengo la sensación De estar estampándome Yo solo contra esto Sino que al menos Estoy hablando con vosotros Así que lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao Chao